¡Pum, chica, muchachá! ¡Bestia! ¡Pum, chica, muchachá! ¡Cala, ya, ya! ¡Chepe! Chiquito, pero no lo vieron, pues, muchachá. ¿Por qué se cayó, pues? Que venían a donde estando, vos. ¡Pum, chica, muchachá! ¿Y saben que cuando no van en carro, no es por enamorarse, muchachá? ¡Muchachá! ¡No te golpeaste! ¡Pum, chica, muchachá! ¡Quítale la camisa! ¡Pum, chica, muchachá! Traelo aquí, voy a abrir la compuerta. ¡No! ¡Se rasgó, muchachá! Tranquilo, chica, mariquina. ¡Vamos! ¡Está lo lanzamos! ¡Vamos, chica, muchachá! ¡Llévemoslo así de... ¡Chinelo, Llova! ¡Chinelo, Llova! ¡Ay! ¡Pum, chica, muchachá! ¡Pum, chica, muchachá! ¡No te pasa nada aún! ¡Yo te duele mi pierna! ¡Ah! ¡No te pasa nada aún! ¡Pum, chica, muchachá! ¡Pum, chica, muchachá! ¡Pum, chica, muchachá! ¡Pum, chica, muchachá! Es que como aquí hay... ¿Qué venían haciendo? Es que él estaba sentado ahí, pero como venían molestando... Es que cuando se iba a sentar... Es que nos veníamos y va de Carcajera, es que estábamos dando chistes ahí... ¿Venían molestando? Ajá. Y cuando se iba a sentar ahí en la orilla fue donde... No se sentó bien. Es que estaba allá, ve... Estaba allá... Estaba allá... Yo no venía duro, papá. No, es que otros venían molestando. ¿Molestando venían? Pero ¿por qué molestan, pues? Es que yo... Es que siempre ellos... Ellos cuando vienen atrás, como les gusta andar molestando... No les gusta pararse... ¿Verdad, Kimberly? Sí. Y cuando ellos venían atrás, no tienen que venir molestando... Que después tú puedes pasar acá. Ya para molestar, yo estoy tú. Pues tú. Te digo que... 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 Y ahorita no hay niña cerca para ir a comprar una pastilla. Aquí estamos pura carretería, ni nada. Pura... Calle solitaria. Si, si, así cayó, ve... Si, si, así cayó, ve... Al final les estuvo el susto cuando se cayó... El matrimonio... Te dijeron arriba en cada alto. Te dondearı... Se diga que hay niña que está alto. Trabajas ¿Por qué venía molestando? No, 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 no. Pero que les manden a su lugar en trance, ¿no? No, pero en ese tiene algo en el pie y mejor te llevo ahí con los sanatorios. ¿Tú intentes parar y también si puedes caminar? ¿Para qué? Como que los pies llenos de pez. Si hombre. Cuando vayan en el carro no se puede parar. Mucha, pero si yo venía, no es por Dios. Si, si veníamos despacito. Yo despacito, pura tortuga, venía porque hay hoyos, venía despacio. Pero que venían haciendo, venían parados, jugando. Es que venían parados, pero yo me hice para allá, ve y no me senté mucho afuera. No, no, no. Es que estábamos allá los tres meses, estábamos los tres allá. Pero saber que le vio, se vino para acá a sentarse y un solo se cayó. ¿Sabes que se sentó y un solo? No, no se sentó mucho para acá, ve. Y como el pantalón es listo. Me imagino que él se sentó y se quería agarrar. Ese carro no tiene donde agarrar. Se fue. Él es que estaba un solo. Yo estaba aquí. El Chepe estaba aquí. Le lo hace así. Y él, y él se vino para acá, ve. Y saber que estábamos tan completo de aquí, molestando. Se vino para acá y cayó de un sol. Ay Dios, Chepito. Pero él se sentó muy así, ve. Se sentó allí y la mitad de la compuerta. Por favor, no le desplazó. No te duele mucho la pierna. No. 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 Intenta. No. 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 No te duele mucho la pierna. No. No, no, no. Si hay que ir a asobarlo Si hay que ir a asobarlo Si hay que ir a asobarlo Si por un dolor asusto Cuidado No hombre No hombre Se hay que ir a asobarlo Si hay que ir a asobarlo No es si hay que ir a asobarlo Se asusto Se asusto ¿Por qué se asusto? Se asusto pues Ese golpe Pero Pero lo bueno De que digamos Yo no entiendo Es que cuando uno se cae En una parte el lodo le ayudó también Porque el lodo es ahogado Imaginate Yo hubiera caído una carretera Si pues ahí cabal cayó Como venía en la pura orillita Aquí se pegó el plashtazo Vaya que no fue una carretera Es que eso Pero porque vienen molestando Pues La otra vez también le llamaron la atención Para todos los que se vienen atrás sentaditos Y había lo que pasa ¿Verdad? ¿Verdad? Es peor ¿Verdad? ¿Verdad? Es peligroso Es peligroso Chepito Ya no eres papá Ya no eres papá Chepito ya no eres Se resbaló del carro Se quiso sentar La pierna Y Ale Y Ale como este Pablo no tiene de donde agarrarse Ale se sentó Se fue a pasar Se quiso agarrar No había de eso No No hay de donde No hay de donde Tienen por aquí Hay que llevarlo Que lo saben No hay de donde 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 Pero hay que moverlas Que si no no las pueden mover Pero mejor que lo saben Porque si no no los saben No se suene No hay de donde Que se mueven Que se los saben Verdad ¿Está a ayudar? Está a ayudar Pero se le lleva al sanatorio Esa va No hay de donde Muchas gracias Que se le lleven y lo que le ayudó es que él cayó en el lado de acá ay Dios, se lastima más no, 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 no te arde en un lado, Chepito te arde así como si me golpeé con una piedra ah, bien, como ahí hay piedra si, pero el brazo no te lo golpeaste tanto dice que el brazo si es más peligroso, igual que la tierra no, 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 no voy a ver si no tengo una playera metida aquí me apoya, no, 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 mil muchas gracias y como dices, que esto fue a lo que meapa Mira, hasta aquí se le pasó que ya no caminó, mira. Sí. Mira, no sé, la rama, mira, ahí hay rama que... Sí, hombre, pero ahora se viste como todo, salió también. ¿Qué pasa? No, está fregada. Es que ahí es donde va. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.